España les embarca 271, urgente, cocinero, 1500 euros corrido buque, registro canario, pabellón español, base, baleares, es una plaza a largo plazo. Cocineros en España para embarcar no tenemos, si estáis en tierra y vuestro restaurante o bar está pasando dificultades, tomar nota que en Marina Mercante hay una reducción del 50% IRPF y los trabajos son a largo plazo porque nadie tiene cocineros en España. Marinero exactamente el mismo sueldo, mismo tipo de barco aproximadamente, ROPACS de pasaje. Luego hay otras plazas que no os he comentado pero que puede que os interesen como mecánicos a 2000 dólares. También tenemos plazas de marineros, 1800 dólares, estas últimas dos compañías son de bandera extranjera, nueve meses de contrato. Ya sé que en España no es habitual pero competimos con Asia donde allí es al revés. Los tripulantes filipinos siempre hacen más de nueve meses y es la situación real. Luego mozos, limpiadores, 1300, ya sé que en España no vamos a conseguir a nadie porque no os interesa pero sería bonito por si alguien quiere experiencia, Zetas, Millenials, en tipos de barcos de 50.000 toneladas como este que está aquí atrás, creo, sí. Y necesitaríamos aproximadamente mozos de cubierta, 4 o 5 limpiadores de máquinas, 5 camareros, total unos 15 más o menos 5 marineros y 5 engrasadores, unos 30 puestos de trabajo que ya sé que no vamos a poder. Intentamos en el pasado hacer acuerdos de compaginar el paro con el empleo y así pero fue imposible con los sistemas públicos, es imposible. Así que después, capitanes, jefes y primeros de quimiqueros, 12.000 dólares y 9.000 dólares, buques de 35.000 toneladas si queréis promocionar a buques más grandes, carga general 10.000 y 7.500 dólares, tráficos internacionales también, todo tipo de electricistas de tierra que queráis embarcar ahora mismo, son 5.500 dólares, ha subido, estamos surfeando la inflación, los electricistas, 5.500 dólares en carga general de ahí para adelante, dependiendo de la experiencia. Y esto es neto tax free, así que españoles embarcar, like, subscribe, muchas gracias por el número de suscripciones que están subiendo, igual llegamos a 1.000 dentro de poco, de mientras solo decidimos aquí qué puestos de trabajo puedes tomar la flota para estar más cerca de España. Toco, toco, barcos mercantes, like y subscribe, gracias, adiós.